... ... ... ... ... ... ... Aquí hay 5 dibujos más afectados, por eso son 5 personas de los institutos. Porque estamos hablando y después yo y este nos pegamos, que son los dos. Y están miras atrás ahí animando. Después aquí, que no sé quién es Scala, otro... Esta es Carla, y esta de aquí es Susana. Otro dibujo de Palo, pintado, que va por aquí, es una tirolina, que va para allá, entonces aquí Susana, por eso tiene la muleta, que no metemos mucho, como mi nariz. ¿Por qué sacó el examen? Sí, todavía no me lo han dado. Porque no me ha sacado la tenía, así que... Pero si yo le he hecho todo a voleo. Pues a mierda, dime con celos. Te mato. ¿Tú no ibas a estudiar? No. No jodas. Te mato. 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 La historia trata de cuatro chicos. Uno de ellos se llama Daniel, y tiene un helado, como podéis observar. Y dice Daniel a los otros dos chicos, hay una heladería aquí, cerca. Y entonces pues los cuatro chicos... Las tres primeros. Aquí tenéis la heladería, ¿vale? Con los heladeros. Y pues, vienen los cuatro chicos. Un helado. Un helado. ¡Helados, helados, helados! Oye, dos helados. Hola, somos dos niños aquí. Se trata de un chico que va acompañado a otro chico y el otro que viene acompañado a otro. Y es un móvil y le dice Mira que iPhone he comprado. Y le dice el otro. ¿Qué iPhone es? El iPhone 7 Plus. ¿Me estás tomando el pelo? No. ¿Cuánto te ha costado el móvil? 100 euros. ¿Pero qué cojones? ¿No hay que moverme con que no es un iPhone? ¿Y qué iPhone es? El iPhone 7 Plus. ¿Qué cojones? Dame el móvil. Y una polla. ¿Dámelo, eh? Tranquilo. Eh. No, que yo me voy a bailar una charla. Hola, estamos aquí con el Grupo GES, que es un grupo majísimo, el más majo de todo, el Arturo Soria. Y vamos a hacer una película, algo así como... ¿como qué? Pues mira, son dos amigos, una chica y un chico que están bebiendo Coca-Cola. Déjame probar, de ahí. Y están bebiendo Coca-Cola. Y la chica bebe Coca-Cola Light. Y el chico bebe Coca-Cola. Y al chico le da un infarto y le explota el corazón. Vamos, Coca-Cola. Sport, toma uno. Acción. Mmm, que buena la Coca-Cola, normal. Bravo, bravo. Esto es una mierda. Ahí va. Corra. Acción, claqueta. Sport, toma dos Coca-Cola. Acción. Coca-Cola. ¿Qué buena está, Coca-Cola? ¿Te gusta la Coca-Cola? Yo solo bebo Coca-Cola Light. Esta está más buena, tiene mucho más azúcar. No, a mí no me gusta. Compíame, la voy a beber. ¿Qué está dando la taxa? ¡Muere! ¡Muere! ¿Ves? Esto es una mierda. Es mejor bebé Coca-Cola Light. Bravo, bravo. Bravo, bravo. 3, 1, 3, 2, 1, raqueta. Toma tres. Sport, Coca-Cola. No, no me doy. ¿A ti te gusta la Coca-Cola normal? Otra vez no. Tienes que beber y yo te digo que ande bebiendo esa mierda. Sport, venga. Claqueta. Claqueta. Dale show, toma uno, chistes. Bravo. Hola, buenos días. Estamos en el espectáculo de variedades. Y ahora os vamos a enseñar uno de la policía secreta. Bravo. No, aquí. Aquí. Ni te muevas. Rin, rin. Es la policía secreta. Bravo. Bueno, y ahora nos vamos a publicidad. 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 ¿Qué haces bebiendo esta mierda? Es que está muy buena. O sea, tiene mucho azúcar. Te vas a morir con chelvía. Te vas a morir. Me di la cara. ¿No ves cómo la Coca-Cola light es mejor? Buenas noches. Vale, muy bien. Y acción. Hola, buenas noches. Bienvenidos a otro nuevo programa. Dejo tal. Ay, parte, que parte. Uno, dos, tres, acción. Vamos, te vamos. Vamos, te vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, tú, tres. Tres. Eh, hola, buenas. Hoy presentamos a... ¿Quién es eso? ¿Quién va a venir aquí? A las Hermanas Transparentes. ¡Uuuh! ¡Hasta, abuela! ¡Hala! ¡Hasta, abuela! Hemos venido a hacernos desaparecer a nosotras mismas. ¡Madre! ¡Bravo! 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 ¡Woo! 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 Vamos a presentar a una persona muy especial, con su sapo invisible. ¡Bravo! Y entonces, vamos a presentar a mi sapito Hermenis churchesla. ¡No me sale, ¡no me sale! Fuaya la referencia. Ya. Y ahora sí. ¡Woo! ¡Bienvenidos al mundo de EBA! ¡Bienvenidos al mundo de EBA! Si te pones los ampones EBA, te venidas al revés ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo estos entiendas te juren! ¿No? ¡Tres, acción! ¡Music Life, todo uno! Mi móvil no me deja añadir música ¡Qué pena! ¿Qué has dicho? ¿No te deja añadir música? No No Pues ¿Sabes qué? ¡Music Life! ¡Es gratis! ¿Qué es eso? Es una aplicación en la que puedes descargar toda tu música sin wifi y la puedes tener en tu reproductor ¡Wow! ¡Como mola! ¡Yo quiero! ¡Dime, dime cómo se llama! Uy, ya me la he dicho ¡Music Life! ¡Mira lo que es! ¡A mi juego no! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que tienes! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que tienes! Me la he dicho ¡Mira lo que tienes! y ah ah y y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.